Música Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, decenas de simpatizantes de David Figueroa Ortega, se concentraron en la Plaza Emiliana de Zubeldía para participar en la marcha rumbo al Instituto Estatal Electoral para protestar por el actuar al momento de definir al candidato independiente a la Alcaldía de Hermosillo. En el IE el aspirante a la candidatura independiente entregará un documento donde expone sus reclamos ante el quebranto en la certeza e imparcialidad de sus decisiones. EXPIRVABR 2018 Calificar la nota 0 Rating Yo Expreso Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta EXPIRVABR 2018 Calificar la nota 0 Rating Yo Expreso Repórtanos por WhatsApp 672-126-2721 Jumbo 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 Jumbo